y más el color que lleva, el pumaco color o el puma colorado en el cinto y aparte de eso también le dicen el más conocido, el pumaco de la ranza y se le hago porque es que lo cremos todos los animales tienen su chapa acá ¿ha parido recién? no va a aparecer, no es porque va a aparecer sino que así está engordando y aparte de eso digamos a los operongos nosotros le conocemos más conocido como digamos los felinos mayores y aparte de eso y acá a los pumas nosotros le conocemos como más conocido como el gato gigante ¿se dan cuenta que es parecido a un gato? ¿está comiendo? voy a hablar, cuando comes así se lave la pata ¿no? ¿no está, la meto? ¿no está?